Muy buenas tardes, este es el ciclo Ex Libris que presentamos a través de la Feria del Libro del Instituto Veracruzano de la Cultura y en esta ocasión le damos la bienvenida a un proyecto joven, es la revista Pérgola de Humo, se trata de una revista literaria digital de estudiantes de la Facultad de Letras Españolas de la Universidad Veracruzana que surgió en septiembre de 2019, actualmente cuenta con seis números publicados en dos plataformas principales, la primera es ISU en donde puede leerse en formato de revista electrónica y la segunda es un blog en la cual además de encontrarse los textos de cada número también está el contenido generado en redes sociales y en su canal de YouTube, aunado a la labor editorial que realiza Pérgola de Humo, recientemente llevó a cabo un ciclo de conferencias de aniversario con el fin de difundir otros proyectos no necesariamente literarios y promover la obra de autores locales y abrir el diálogo interdisciplinario con otras propuestas culturales veracruzanas y en esta tarde nos acompañan para hablar de este proyecto la directora Tania Hernández Rivera, ella estudió lengua y literatura hispánicas en la Universidad Veracruzana, ha obtenido menciones honoríficas en el séptimo concurso de cuento infantil y juvenil de la editora de gobierno del estado de Veracruz, esto fue en 2017 y en el premio nacional al estudiante universitario en la categoría de relato Luis Arturo Ramos en 2020. Actualmente es columnista en la revista Espora de la UDLAB y dirige la revista Pérgola de Humo, bienvenida Tania. También está con nosotros Edgar Humberto Paredes, él es estudiante de lengua y literatura hispánica en la Universidad Veracruzana, ha publicado poesía en las revistas Metáforas al Aire, Tintero, Blanco y Círculo de Poesía, forma parte del comité editorial de Pérgola de Humo. Está también Alejandra Zucoloto, ella es licenciada en psicología, estudiante de la carrera de lengua y literatura hispánica de la Universidad Veracruzana, forma parte del equipo editorial de la revista Pérgola de Humo y Gerardo Ronzón Alarcón, él es estudiante de la licenciatura en lengua y literatura hispánica de la Universidad Veracruzana y miembro del comité editorial de Pérgola de Humo. Pérgola de Humo y pues les damos la bienvenida a este ciclo Ex Libris para hablar de este proyecto literario. Les dejo el micrófono para que nos platiquen de qué se trata Pérgola de Humo. Bueno, pues muchas gracias Iris por esta introducción, también aprovecho para iniciar pues dando las gracias en nombre de todos los que hacemos Pérgola de Humo para pues para abrirnos este espacio y venir a platicarles sobre este proyecto y bueno más allá de contarles y de pues de darles ganas de que conozcan este proyecto y además colaboren con nosotros pues también nos interesa que pues se puedan inspirar a aquellas personas que tengan por ahí algún proyecto en mente y que no se animen todavía para que se encuentren de que aunque se cuenten con recursos limitados, si se cuenta con las personas adecuadas se puede hacer un proyecto. Entonces dicho esto, muchas gracias, también muchas gracias a las personas que estén sintonizando esto en cualquier momento que sea y recuerden que pueden dejarnos sus comentarios porque pues vamos a estarlos leyendo y bueno nos interesa conocer su opinión. Entonces dicho todo esto, vamos a comenzar con algunas preguntas y platicarles a grosso modo de qué va este proyecto y para ello me parece que una pregunta importante para iniciar es precisamente qué es Pérgola de Humo y qué significa. Constantemente estamos escuchando que qué significa Pérgola de Humo, que dónde lo sacamos, que qué significa. Entonces, aprovechando que estamos todos aquí y aprovechando que está aquí la persona que nos bautizó sin saberlo, me gustaría que Edgar nos platicara pues de dónde está este nombre y por supuesto que es Pérgola de Humo. Entonces, por favor, si nos puedes compartir la respuesta. Bueno, hola, yo soy Edgar Paredes, soy editor de la revista Pérgola de Humo. Bueno, primero quisiera empezar hablando de cómo surgió la revista. Esto lo dije en otra entrevista que ya había hecho junto con Tania y lo repito en esta ocasión. Pérgola de Humo surgió como una especie de sueño guajiro, así lo llamo yo, o como un sueño inocente de estudiantes de literatura, pues de figurar en el mundo literario, por lo menos local, y pues sabiendo de antemano que uno de los métodos tradicionales para hacer este tipo de cosas es formar alguna especie de grupito literario o revista literaria. Bueno, este fue nuestro sueño inicial. No recuerdo si era, creo que era Octavio Paz el que decía, irónicamente, de forma de crítica, que cuando los escritores quieren figurar en el mundo literario lo único que se les ocurre es hacer una revista literaria. Bueno, nosotros hemos traicionado a Octavio Paz y pues aquí tenemos nuestro proyecto, que a pesar de todo nos tiene bastante contentos. Y pues sí, surgió como esta especie de intención, primero que nada, pues obvio de comenzar a hacer algo y a forjarnos un nombre en este ámbito, pero también pues para empezar a dar un espacio a escritores, no solamente amateur, sino pues también todo tipo de escritores de calidad, por decirlo así, que quieran compartirnos sus textos. Nosotros empezamos con expectativas, digamos, de dar voz a escritores locales, estatales, incluso de otras partes de la República, pero nos tienen muy contentos que incluso hemos recibido propuestas de otros países, sobre todo de otros países de América Latina, como Colombia, Perú, etcétera, ¿no? Entonces, eso quiere decir que nuestro alcance está siendo bastante bueno y bueno, creo que se está cumpliendo esta labor de ser un conducto para promover el talento de la gente. Entonces, surgimos como una alternativa a otro proyecto que se forjó un poquito antes que nosotros en nuestra misma facultad, que es la Facultad de Letras Españolas de la Universidad Veracruzana, que bueno, son los colegas de Tintero Blanco, que ellos empezaron un poquito antes, que a lo mejor ustedes conocen. Bueno, nosotros surgimos como esta alternativa, no tanto como una competencia férrea, porque no buscamos tanto el fin lucrativo, sino un fin de colaboración y de difusión de la cultura. En cuanto al nombre de la revista, bueno, es una historia curiosa porque, bueno, yo escribo poesía y yo estaba con Tania en un taller literario que se impartía, por lo menos antes de la pandemia, todos los sábados en la Biblioteca de la Ciudad, ahí en Jalapa, y bueno, alguna vez yo llevé un poema que hoy en día debo reconocer que era un poema bastante malo, porque por lo menos a mí ya no me gusta para nada. Y era un poema que, a pesar de que no me gustaba demasiado y a la fecha no me agrada demasiado, tenía un verso que tanto al profesor que nos orientaba como a Tania y a otros integrantes del grupo les pareció curioso, que era un versito que, bueno, contenía esta formulación de pérgola de humo. Como era un poema amoroso, recuerdo que decía algo así como tu nombre es una pérgola de humo, algo así, que hasta la fecha ya no le encuentro demasiado sentido como formulación poética, pero nos llamó bastante la atención la parte de pérgola de humo, incluso el profesor que estaba al tanto de que queríamos iniciar un proyecto literario, pues nos sugirió que ese podía ser un nombre bastante, pues por lo menos fuera de lo común, curioso y original para empezar un proyecto literario, y pues así fue como, digamos, me convencieron para que autorizara que pusiéramos el nombre de pérgola de humo a la revista, y pues bueno, ha funcionado bastante bien, y creo que fue más que nada por una cuestión del azar, o de la casualidad, pero pues aquí estamos llamándonos pérgola de humo, cumpliendo un sueño estudiantil, y pues también ayudando a otras personas a cumplir este sueño de difundir sus trabajos, y pues esa es como a grosso modo la historia de cómo surgimos y de cómo surgió el nombre también. Gracias Edgar, bueno, como comentas, ya habíamos platicado esto en alguna otra ocasión, en alguna otra entrevista, pero bueno, igual no está por demás para aquellas personas que no nos conozcan, y bueno, de repente les suelte el nombre o les salte, y bueno, dicho esto, otra pregunta que nos suelen hacer mucho es respecto a las colaboraciones. A veces recibimos correos de gente que nos envía su trabajo, y la verdad es que nos encanta recibir sus colaboraciones, pero bueno, también deben de saber que aunque pérgola es un proyecto de estudiantes, intentamos tener un proceso lo más organizado posible. Entonces, pues por supuesto que tenemos un proceso para publicar, y ese proceso me gustaría que nos pudiera hablar Alejandra Cicoloto, que bueno, ella, junto con todos los que estamos aquí, somos parte del comité de dictaminación, pero bueno, Ale, no sé si nos podrías comentar un poquito de cómo es todo este proceso, desde que recibimos la propuesta hasta que aparece publicado. Entonces Ale, te escuchamos. Bueno, este, tomando en cuenta un poquito lo que ya comentó Edgar, dentro de lo que es este, ponernos de acuerdo cómo comenzar con la revista, pues lógicamente pensamos la cuestión de los tiempos, ¿no? El de cómo es que íbamos a comenzar a lanzar básicamente las convocatorias, que es nuestro, pues nuestro motor o nuestra forma de ir, pues, recolectando todos esos textos que en algún momento van a formar parte de algún número. En un primer momento habíamos pensado que fuera bimestral, sin embargo, pues por cuestiones de tiempo, y como lo mencionamos, somos estudiantes, pensamos que hubiera sido, es más óptimo para nosotros, y nos da una oportunidad de explorar mejor los textos que fuera de manera trimestral. Entonces, se lanza de manera trimestral una convocatoria. Comenzamos a hacerlo de manera temática. En este sentido, quiero decir que en la convocatoria se hablaba de que el número iba a estar dedicado a algún tema en específico. Por ejemplo, tenemos un número dedicado a la cuestión del encierro, o también tenemos uno acerca de el de las mujeres, ¿no? Entonces, básicamente es una cuestión temática. Sin embargo, sí se toman en cuenta textos que a pesar de que no tomen el tema, pues también se toman en cuenta. Y si son, pues, ahora sí que de nuestro agrado se puede decir, o que creemos que son bastante buenos como para ser compartidos, los integramos. Dentro de lo que es la selección, bueno, nos dividimos en básicamente dos grupos. Tanto Edgar como Gerardo están dedicados a la revisión de todos los textos que tienen que ver con la poesía, puesto que es el género en el cual ellos se mueven un poquito mejor que Tania y yo, quienes nos dedicamos a la selección de todo lo que tiene que ver con narrativa y los ensayos. Entonces, básicamente se seleccionan desde, ¿cómo se llaman? Pues básicamente se leen los textos, se dan dos lecturas, una por parte de Tania y otra la mía, y en ese momento se discuten cuáles son nuestras observaciones de acuerdo a los textos. Y por común acuerdo, pues, tomamos los textos que consideramos que deben de ir siendo, que deben formar parte del número, ¿no? Y pues básicamente de manera general es eso. Los que son, bueno, hace un momentito Tania comentaba esto de que casi siempre nos mandan textos fuera de convocatoria. Lamentablemente esos no los podemos tomar en cuenta, puesto que necesitamos una organización, ¿no? Y es por eso que constantemente pedimos que estén atentos a lo que son las convocatorias que lanzamos para que en una fecha que es de tres semanas aproximadamente, sin embargo, sí se toma a veces la consideración de una prórroga para que más personas tengan la oportunidad de colaborar y tomamos nuestro tiempo para poder ir tomando la dictaminación y poder ir seleccionando los textos. Muchas gracias, Ale. Bueno, ahí tienen el dato para todas aquellas personas que les interese colaborar con nosotros. Tienen que saber, pues, lo que comentarle, ¿no? Estamos sujetos a una convocatoria en un tiempo específico. O sea, no tenemos como una fecha en el que tal, sí, o sea, como una fecha específica la que sale, pero sí, en el momento en el que sale, sí damos un periodo. Entonces, por ello, es importante que estén pendientes de nuestras redes sociales, que bueno, aquí ya empezamos con los comerciales, ¿no? Que nos sigan en las redes sociales porque ahí es donde solemos dar toda esta información para que no se queden fuera, porque, como dice Ale, pues, en este tipo de casos que nos envían sus textos fuera de tiempo, por muy buenos que sean, pues, no podemos incluirlos, ¿no? Entonces, bueno, ya también comentamos cómo es que la intención de Pérgola de Humo es dar difusión en principio, pues, en términos literarios, a escritores, también a artistas visuales, que bueno, son los que nos ayudan a que el número se vea bonito, aparte nos permiten usar su trabajo para las portadas y los dosieres que hemos tenido. Pero también, últimamente, hemos intentado incorporar otro tipo de plataformas para generar contenido y dar difusión a proyectos no necesariamente literarios, como pueden ser proyectos culturales o proyectos que busquen generar impacto social. En ese sentido, me gustaría que Gerardo nos platicara un poquito sobre las diferentes plataformas que tenemos disponibles en Pérgola. Entonces, Gerardo, hola. Y entonces, dinos, por favor. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gerardo. Y principalmente por motivo de la pandemia y por toda esta cuestión del encierro, nuestra capacidad de crear vínculos sociales o de conectar con nuestras audiencias y con otras personas se ha visto bastante reducido al uso de las redes sociales. Entonces, hemos estado como bastante al pendiente de intentar formular contenidos y de estar constantemente activando las páginas o las páginas en las que tenemos nuestras plataformas. Por ejemplo, en nuestras páginas de Facebook tenemos una serie de contenidos, como puede ser el lunes de poesía, que está a cargo de Edgar, el cual, donde publicamos diversas citas de autores renombrados de poesía o de autores que nos gustan en general a los miembros del comité editorial de la revista. También tenemos otra sección, que es Pérgola Recomienda, donde se realizan recomendaciones tanto de películas como de libros, como de series de proyectos culturales, donde nosotros fomentamos que nuestras audiencias vayan a escuchar, vayan a leer, vayan a ir a estos proyectos. También tenemos otra serie de contenidos, que son como Un Día Como Hoy, que son una suerte de efemérides literarias, donde nosotros posteamos las, como las fechas, en fechas conmemorativas, subimos cuestiones que sean relacionadas con la literatura, con la cultura, con el arte. También Tania se encargó de comenzar una suerte de serie que se llama Invitada Desconocida, donde se incluyen diversas autoras, diversas artistas visuales, diversas creadoras, que a veces son un poco desconocidas. Entonces se busca que sea un espacio donde se refuerce y se aliente a consumir también ese tipo de contenidos que son creados por creadoras femeninas, mujeres. También dentro de las colaboraciones que tenemos, una de las colaboraciones importantes que tuvimos fue con el profesor José Luis Martínez, con sus lascas literarias, donde hacía como pequeños spots, donde nos recomendaba ciertas lecturas literarias, o ciertas cuestiones así. También hemos estado incursionando, invitarlos a escuchar ciertas músicas. Tenemos algunas playlists, como en Día de Muertos, o también algunas recomendaciones que tienen que ver con la música. Nuestra página de Facebook y nuestra página de Instagram son parecidas, porque en ambas se postean los mismos contenidos, como este tipo de contenidos de lunes de poesía, pero la recomiendas se publican en ambas. Y otra de las plataformas que tenemos, donde también estamos intentando incursionar, es en YouTube, donde le pedimos a diversos creadores que si nos pueden leer sus productos, como sus poesías, sus ensayos. Y también hemos tenido la colaboración con personas que hacen música, donde nos hacen una suerte de presentación musical. Y estas son la serie de plataformas que tenemos. Usualmente, más bien en todas nuestras plataformas, pueden seguirnos como pérgola de humo. Y eso es lo que puedo comentarles con respecto a las redes sociales. Muchas gracias, Gerardo. Bueno, pues ahí tienen de nuevo el comercial, para que vayan a seguirnos a redes sociales, porque como les hemos venido manejando, pues sí, tenemos esta intención de ampliar nuestros contenidos y no limitarnos únicamente al ámbito literario. Sin embargo, y a pesar de todo esto, pues voy a tener que regresar a nuestro plato fuerte, que siempre ha sido como el número trimestral. Y para ello, ya comentó Edgar que él es el editor, él es el encargado de hacer que el número se vea bonito, que les dé a los lectores la experiencia lo más cercana a si tuvieran el número en físico. Entonces, Edgar, podrías hablarnos a grosso modo de cómo es todo este proceso de edición. Bueno, o sea, después de que, bueno, Ale ya nos comentó el proceso de dictaminación, cuando ya seleccionamos todos los contenidos que íbamos a publicar, viene la parte de acomodarlos y todo esto. Entonces, Edgar, ¿podrías platicarnos más o menos cómo es esta parte? Bueno, sí, sí quisiera comentar de entrada que, bueno, como somos un proyecto incipiente, todavía de alguna manera estamos empezando, somos un proyecto estudiantil, pues hasta el momento todavía no contamos con recursos demasiado abundantes en términos financieros. Por consiguiente, tampoco en términos tecnológicos. Sin embargo, como bien mencionaba Tania al principio, pues creo que esto es un... Nuestro proyecto trata de ser, digamos, una especie de ejemplo de cómo con pocos recursos, pero con el equipo correcto, pues podemos lograr grandes cosas, ¿no? Yo creo que nosotros somos un equipo bastante bueno. Cada quien tiene unas habilidades muy buenas y muy marcadas y yo creo que gracias a eso nos ha ido bastante bien. Y, pues, bueno, en ese sentido, repito, la edición está más bien enfocada a ser una edición sencilla pero funcional y, bueno, con un cierto toque embellecedor, ¿no? Primero tengo que hablar de que, como también ya se mencionaba al principio, tenemos dos formatos principales, que es el formato, primero, el que subimos a la plataforma de ISU, que es el formato revista, nada más que en digital, es un formato tradicional, como si se abriera un libro, en este caso una revista, para dar la mejor experiencia posible en cuanto a simular que de verdad se está leyendo un número en físico, ¿no? Parte de lo que hacemos para darle un poquito más de vista al número o a cada uno de los números de Pérgola de Homo es también forjar colaboraciones con las personas que nos mandan sus trabajos porque a la par de las convocatorias que lanzamos para que nos manden textos, también lanzamos una convocatoria casi al mismo tiempo para que nos manden trabajos visuales o pinturas o imágenes o fotografías o cualquier tipo de trabajo gráfico que creo que ya se mencionaba hace un momento. Y, bueno, de esas convocatorias de trabajo visual es donde sale, por ejemplo, las portadas de cada uno de los números, que la verdad sí hemos tenido portadas bastante buenas y llamativas, y eso ha sido gracias a nuestros colaboradores. También las imágenes que incluimos en los interiores de la revista, sobre todo las que utilizamos para dividir las secciones, por ejemplo, la sección de poesía empieza con una ilustración, la sección de narrativa empieza con otra, la de artículo empieza con otra. Esas ilustraciones, pinturas o fotografías que utilizamos para esas divisiones internas también son imágenes que nos mandan nuestros colaboradores. Entonces, es un trabajo bastante padre porque digamos que es una ayuda colaborativa. Por una parte, ellos al mandarnos sus trabajos, pues nos apoyan a aumentar nuestros recursos visuales para embellecer el número, para que se vea un poquito más sofisticado. Y, bueno, también nosotros los apoyamos a ellos porque al aparecer sus imágenes como portada o al aparecer sus imágenes como divisores de nuestras secciones internas, pues también los ayudamos a difundir su trabajo. Y es parte de lo que se comentaba de que no solamente tratamos de difundir trabajo literario, sino también trabajo en otros ámbitos principalmente artísticos. En este caso, pues también apoyamos a artistas visuales que a su vez nos apoyan a nosotros para hacerte de los números de Pérgola de Humo algo mucho más amable a la vista. Eso es en cuanto al formato revista, el formato tradicional de ISU. También tenemos un formato blog, literalmente es una especie de página de internet donde, bueno, subimos los mismos textos que subimos número con número con la ventaja de que, bueno, como es un formato en página de internet o en blog, pues va a ser utilizado por gente que tenga otro tipo de necesidades. Por ejemplo, para muchos pudiera ser más fácil o más accesible encontrar un texto en el blog que entrando directamente al número y ojearlo y llegar hasta esa página, ¿no? O por ejemplo, si alguno de nuestros colaboradores, cuando sale el número, quiere compartir en sus redes sociales el texto que publicó con nosotros, porque es algo que todos acostumbramos a hacer cuando tenemos la oportunidad de publicar, ¿no? Compartirlo con nuestros amigos o con nuestras personas cercanas. Cuando ellos lo quieren publicar en sus redes sociales, bueno, pues el blog sirve bastante para que ellos puedan publicar directamente la liga de su texto. La persona que lea eso puede dar clic y llega directamente a la liga del texto de esa persona, ¿no? Sin tener la necesidad de ojear el número entero. Son, digamos, como destinados a necesidades diferentes, ¿no? También en el blog cabe destacar también que como es una página de internet y como es un medio, pues, más interactivo que el formato tradicional que subimos a ISO, pues también en el blog subimos los varios de los videos o contenidos interactivos que se suben a nuestro canal de YouTube u otro tipo de proyectos relacionados con la revista que nosotros también estamos apoyando. Ahí aparecen también. Entonces, tratamos de mantener esta dualidad, ¿no? Tratamos de ser una revista que se pueda leer como revista, pero también un formato interactivo que tanto pueda servir como para acceder directamente a los textos de una manera más fácil, como también puede servir para acceder a otro tipo del contenido que producimos, ¿no? Y creo que esta es como la función que tenemos al tener esta doble vertiente. Y sí, como menciono, es una edición sencilla, pero funcional y que, pues, trata de apelar a diversos públicos y a diversas necesidades. Y a grandes rasgos esto es parte del proceso de edición. Digo, no es, como decía en un principio, no es todavía un trabajo demasiado como profesional de mi parte o algo por el estilo, pero se trata de hacer un número ordenado, sencillo, bonito y amable a la vista para que pueda ser consultado por una gran cantidad de personas que, pues, nos han seguido en todo este tiempo. Muchas gracias, Edgar. Y qué bueno que comentas esta parte de los aspectos visuales, porque, bueno, generalmente no solemos abundar mucho en ello, porque, bueno, nuestra, pues, nuestra formación es mucho más literaria y, bueno, esta es la dirección primordial de cuando surgió este proyecto. Pero, bueno, vamos, es una parte muy importante porque, bueno, como comentó Edgar, nosotros empezamos con un sueño guajiro y como todo sueño guajiro tuvimos que enfrentarnos a ciertos desafíos dentro de los cuales estaba esta parte que no habíamos contemplado de, pues, de hacer que el número estuviera más bonito y que no fuera nada más puro texto. Entonces, bueno, hablando acerca de todos estos desafíos que hemos tenido que enfrentar a lo largo de ya un año que llevamos y que, de verdad, no podemos estar más felices porque, como dijo Edgar, nosotros empezamos con ciertas expectativas que se han ido ampliando conforme hemos avanzado. Hemos tenido una recepción bastante positiva y, bueno, vemos que todavía hay mucha gente interesada en colaborar con nosotros, entonces estamos muy, muy contentos. Y, bueno, aprovechando esta parte, me gustaría que platicáramos ahora sobre el número más reciente que tenemos publicado, el número 6, que corresponde a enero-marzo de 2021. Y, bueno, Ale, ¿podrías comentarnos, pues, qué significa este número 6? Una pequeña introducción hacia, ¿qué es este número, por favor? Este, claro, este, bueno, creo que este número es bastante importante para nosotros puesto que representa nuestro primer número en este segundo año que comienza de la revista, ¿no? Como comenta este Tania, hace un momento apenas cumplimos nuestro aniversario dentro de lo que es las celebraciones, tuvimos un ciclo de conferencias con distintos, pues, artistas o bien, este, escritores, etcétera. Y, pues, bueno, este segundo número es bastante importante puesto que también viene desde una época o de un momento en el que estamos actualmente donde nos cayó algo tan inesperado como es esta pandemia. Entonces, a pesar de toda esta adversidad que ha venido a representar el COVID para nosotros, este número es una muestra o es la evidencia de que, pues, seguimos en pie, seguimos trabajando en este proyecto, seguimos, pues, ahora sí que buscando nuestros, pues, ahora sí que consiguiendo personalmente cada uno, buscando de qué forma puede seguir contribuyendo o seguir trabajando en este proyecto que, como menciona Tania, seguimos aprendiendo, ¿no? Seguimos viendo de qué manera podemos, pues, agilizar la cuestión de la selección de colaboraciones, de los textos, etcétera, de ciertas adversidades que, pues, son básicamente enseñanzas para ver de qué manera podemos, pues, seguir trabajando y seguir trayendo a ustedes este proyecto. Entonces, de cierta forma, pues, quiero decir que este proyecto o este último número no es más que una evidencia de que, pues, el amor que tenemos por este proyecto que, como mencionan, fue algo inesperado. Sin embargo, pues, a pesar de todas esas adversidades tanto académicas, puesto que algunos todavía seguimos estudiando y, pues, sociales, como viene el COVID, pues, aún seguimos aquí, pues, buscando que se sigan dando a conocer a otros autores. Y, bueno, algo que había comentado anteriormente era que casi siempre lo hacíamos temáticamente. Sin embargo, a pesar de que este número no es temático como tal, sí que sí me es importante mencionar que, por ejemplo, también nos da la oportunidad para comenzar ciertos proyectos, puesto que, por ejemplo, en este número se abrió una nueva sección, que más adelante ya le hablaremos sobre ello. Y también, al final, se agregó un pequeño juego, una sección como para divertirnos un poco, de un crucigrama dedicado a las escritoras y que, pues, de cierta forma es conmemorar esta cuestión del mes de marzo, ¿no?, que es básicamente el mes de la mujer y que, si bien, como en el número anterior de marzo no está dedicado totalmente a la cuestión de la mujer, sí queremos seguir como manteniendo esta, pues, esta, ¿cómo se podría llamar?, como que esta postura, de cierta forma, de integrar ciertos eventos que nos parecen, pues, básicamente importantes. Gracias, Ale. Bueno, qué bueno que nos comentas esta parte de las secciones, porque ustedes no saben, pero uno de los desafíos que también tenemos a manera personal dentro del comité, es estar buscando constantemente reinventarnos para que así los lectores puedan encontrar cada número que sea diferente. Incluimos contenidos, como los que menciona Ale y que vamos a andar un poquito más adelante. Intentamos también organizar, incorporar nuevas cosas, nuevos elementos, nuevos contenidos, porque nos interesa que los lectores encuentren en cada número una experiencia diferente. Si bien mantenemos ciertas secciones tradicionales, como lo puede ser la narrativa o la poesía, que son de las que más nos llegan, las colaboraciones, pues, también intentamos incluir otro tipo de textos como crónicas, traducciones, también tenemos videos, entonces, pues, intentamos hacer que estos números sean diferentes. En este sentido, me gustaría que Gerardo nos platicara qué tenemos de diferente en este número 6, qué podemos encontrar para que los lectores puedan, pues, encaminarse y a buscar estos contenidos en nuestro número. Entonces, Gerardo nos escuchamos por favor. Claro. Pues, como comentó Alejandra, este número es especial justo para nosotros, porque es el siguiente después de nuestro aniversario. Entonces, en este número específico tenemos la sección de artículos, narrativa, poesía, la sección que se agrega ahora, que es la de novela, y una reseña. Entonces, les voy a platicar un poco como que hay en cada sección en esta ocasión. En la parte de artículo, colaboró con nosotros Erick Rodríguez Ochoa con un estudio biopolítico de Michel Foucault. Nos interesó mucho este tema porque el texto trae a colación temas sobre el poder, el cuerpo, y lo pone en sintonía con los sentires y saberes que estamos teniendo en la actualidad de la pandemia. Y por eso nos pareció muy interesante publicar este artículo. Es un poco de tono más académico. No obstante, se lee bastante bien y puede resultar muy interesante y muy ameno para las personas que estén interesadas en temas de poder social y quieran introducirse en este tema. Por el dado de narrativa, tuvimos la colaboración de Paola Bucinier con el texto El Sacrificio, que es bastante interesante. Retoma algunos temas de la masculinidad, le da como una cierta vuelta de tuerca para utilizar motivos de la masculinidad tóxica como para crear conflicto en un texto a partir de la cacería y la frivolidad con la que a veces matamos a los animales. Es un texto muy interesante. También colaboró con nosotros Gabriela Herrera con un texto llamado María Muerta, que es una relaboración bastante interesante del cuento de La Sirenita. A mí me pareció bastante interesante porque al cambiar la motivación de La Sirenita nos muestra otra forma de concebir este cuento, ya no tanto como desde el lado amoroso, fantasioso, sino desde el horror, de lo tenebroso, de lo escabroso. También colaboró con nosotros Hugo Chávez Mundragón con un texto bastante curioso llamado Donald, El expresidente, donde nos deja entrar como a la subjetividad de este ser tan extraño que fue Donald Trump y nos muestra su lado humano, su lado sensible, su lado que tiene miedo, su lado que tiene ansiedad. Y es un texto bastante interesante. Les recomiendo mucho entrar a la revista para ver ese texto. También colaboró con nosotros en Narrativa J.R. Espinosa con el texto El Espantapájaros, que es mi personal favorito de la selección de textos de Narrativa, porque es un cuento fantástico, bastante también como escabroso, tenebroso, del horror, que además mete como la cuestión de lo cíclico y de un ser que sustituye a otro, como en la repetición. Es un cuento bastante interesante. Por el lado de Poesía colaboró con nosotros Dylan Ovalis con dos poemas, uno llamado Flashback y Las Olas. El tema constante de estos dos poemas pudiera ser la memoria y el recuerdo, cómo nuestras sensaciones, cómo nuestras emociones se van perfilando y se van quedando en la memoria y cómo podemos irlas rescatando a partir de escuchar el murmullo de Las Olas. También publicamos unos poemas de Edgar Humberto Paredes, bastante interesantes. Estamos acostumbrados a leer los textos de Edgar constantemente como poemas amorosos. Y en el caso de estos poemas podemos ver otra faceta de este poeta Edgar, donde nos habla también de la desolación, del desamparo, de estos sentimientos de no sentirse fuera de uno, sentirse fuera de un espacio, sentir que uno no pertenece. Les recomiendo mucho también ir a checar la parte de poesía. Como la joyita también de esta edición es que agregamos la parte de novela. Y el capítulo que agregamos fue de un autor, Juan M. Fernández Chico, y el primer capítulo de su novela El Club de Lectura, que se lee bastante bien, se lee bastante fácil, se lee bastante ágil. Es una suerte de costumbrismo contemporáneo donde vamos siguiendo la vida de una mujer de Ciudad Juárez en su día a día. Bueno, un día específico, pero lo que uno supondría que sería como lo que haría en su día a día. Cómo va a recoger a su hija, cómo entra en la dinámica de los supermercados, cuestiones así. Y por último, tenemos en la sección de reseña una reseña de Tania, nuestra directora, que se llama Hijas prestadas, Fragmentos de una Mujer. Es una reseña bastante interesante donde Tania puntualiza mucho el hecho de la comunicación, la maternidad, la maternidad también como espacio público, y también como las reflexiones alrededor de la maternidad y de lo femenino inmiscuyen también en nuestra percepción de lo masculino. Este número es bastante especial para nosotros, es bastante importante, y les recomendamos mucho ir desvenuzando las distintas propuestas que nos llegaron para esta edición. Bueno, muchas gracias Gerardo por comentarnos muy a grosso modo que pueden encontrar en este número. También para que los lectores que no conozcan nuestra revista estén interesados en leerla, sepan qué tipo de contenido publicamos y por supuesto aquellas personas que quieran colaborar también para que puedan. Quiero hacer aquí una acusación que no sé por qué siempre me parece necesaria, que bueno, aunque Edgar y yo estemos publicados, por supuesto también en otros números se encuentran textos de Gerardo o de Alejandra, pues la verdad es que la intención tampoco es publicarnos solamente a nosotros. Me acuerdo ahora precisamente de la generación de medio siglo, precisamente o concretamente en la generación de la revista mexicana de literatura que generalmente eran cuestionados de que eran una mafia porque nada más se publicaban entre amigos y todo eso. y sepan que no, la verdad es que pues intentamos no limitarnos a un tipo de preferencias si no los conocemos, la verdad es que no, no va por allí, nada más me pareció importante hacer esa aclaración porque igual y para algunas personas puede parecer que no, es que se publican entre ellos. La verdad es que no, créanme que tenemos un proceso de selección bastante objetivo dentro de lo que cabe, si es que se puede tener un objetivo de la literatura, quizás también les pueda parecer que nuestra selección es un poco extraña porque somos nada más nosotros cuatro, pero créannos que intentamos de nueva cuenta hacer lo más efectivo posible, intentamos también darnos cuenta de los textos que tienen como una propuesta estética, una propuesta detrás, o sea, no nada más que estén bien escritos, sí intentamos apoyar a las personas que vemos que sus textos se pueden mejorar porque creemos precisamente en que se pueden mejorar y bueno, nada más para ir cerrando, me voy a ir dando este aniversario que ya lo hemos comentado un poco, pero bueno, ya para ir finalizando que cada uno de ustedes me platicara pues qué les ha dejado Pérgola y quizás que dejen una pequeña invitación a que aquellas personas que no nos conozcan pues que se acerquen y aquellas personas que quieran colaborar con nosotros y que no se hayan animado o que por aquello de que no tienen tiempo o algo así pues que se animen finalmente a colaborar con nosotros. Entonces, pues empiezo contigo, cuéntanos qué ha sido Pérgola de Humo para ti después de este año, yo sé que es una pregunta como muy amplia, pero igual, pues si puedes comentarnos muy brevemente cómo ha sido este curio. Bueno, principalmente yo creo que lo que he aprendido con Pérgola de Humo es que llevar a cabo un proyecto cultural, no solamente una revista literaria sino un proyecto cultural de manera muy general, pues es una labor muy noble, porque como en nuestro caso somos un proyecto estudiantil, somos un proyecto que está iniciando, como lo mencioné en repetidas ocasiones, no buscamos tanto los fines de lucro o los cines de algún tipo de ganancia, sino, digamos, expander tanto las posibilidades de nosotros como equipo como las posibilidades de otros que puedan figurar gracias al trabajo de difusión que estamos haciendo nosotros, ¿no? y digo que es una labor noble pues porque, bueno, es una colaboración mutua, nosotros como estudiantes de lengua y literatura hispánicas pues también buscábamos, además de algún pasatiempo, pues también empezar a poner un poquito en práctica nuestros conocimientos de literatura, en este caso como dictaminadores, yo soy dictaminador de la parte de poesía junto con Gerardo, entonces creo que también esa parte me ha ayudado como a abrir un poco más mi ojo crítico ante ciertos textos que se van a publicar porque también es importante señalar que nosotros tratamos de cuidar mucho la calidad de lo que se publica, o sea, no porque abramos la posibilidad a nuevos escritores, bueno, quiere decir que vamos a publicarlo todo, sino que tratamos de ser bastante como selectivos, conservando siempre nuestra parte pues justa y objetiva, y yo creo que la mayor parte del conocimiento que he tenido a raíz de esto es precisamente pues ejercitar mi labor crítica como dictaminador, ejercitar mis labores también como editor, y pues llevarme una buena experiencia de trabajar con un proyecto que si bien está iniciando y es un proyecto que todavía hace falta pulir en varios aspectos, pues sí es como un gran acercamiento a lo que es un trabajo en equipo y un trabajo colaborativo bastante bueno y sobre todo con el buen equipo en el que estoy metido porque todos nosotros y todos mis compañeros pues tenemos bastantes cosas que aportar y pues bueno, esa es básicamente mi experiencia. bueno, esperando que Tania regrese un momento, aprovecharía yo para hablar un poco acerca de lo que me ha enseñado pues Pérgola de Humo básicamente el formar parte de este trabajo y que igual que como menciona Edgar pues yo también he aprendido pues básicamente esto de pues agudizar esta capacidad crítica de leer, de reconocer ciertos elementos en distintos escritos a poder pues básicamente poner en práctica lo que teóricamente solo a veces aprendemos en lo que es la escuela también pues básicamente me ha enseñado esta cuestión de tener un compromiso de cierta forma a algo que que estamos haciendo ¿no? este si bien suelo tener cierta disciplina creo que el llevar a cabo este proyecto de cierta forma me ha ayudado pues a a a a a a llevar a cabo algo que después de lo que dije ok ya dije que voy a formar parte de esto no hay forma de que me eche atrás ¿no? este y algo que también creo que es muy valioso por parte de lo que me ha traído Pérgola es básicamente el tener los ojos abiertos a nuevas propuestas creo que mucho por mucho tiempo muchas veces Nosotros como lectores no salimos de lo clásico, no salimos de lo que nos enseña la escuela, de los escritores canónicos. Sin embargo, el tener esta revista te ayuda a poder estar básicamente dispuesto a leer estas otras voces a estos nuevos autores que traen nuevas visiones, que traen nuevas historias y que básicamente pueden muchas veces enriquecer más tu conocimiento del mundo literario, de cierta forma. Entonces yo creo que para mí Pérgola de Humo básicamente es eso, este nuevo horizonte, estos nuevos ojos que pueden hacia lo que es el mundo literario. Muchas gracias, Ale, y disculpen a ustedes que no hayan tenido que ostentar el internet, ya sabemos cómo está funcionando esto de la nueva normalidad. Entonces, bueno, muchas gracias, Ale. No sé qué habrá dicho Edgar, pero muchas gracias también. Bueno, y ya para finalizar, se queda Gerardo. Por favor, platícanos qué ha sido Pérgola de Humo Pará. Pues igual, muy parecido a mis compañeros, revisar constantemente textos de otras personas permite mucho como generar ojo crítico, pero también mucha humildad también del trabajo de uno mismo, ¿no? Porque uno va viendo también otras propuestas y uno se va enriqueciendo más también a partir de comentar los textos de las demás personas. Y una de las cosas que a mí personalmente me ha dejado este proyecto es también la posibilidad de colaborar con estas personas que admiro mucho y que quiero mucho y que me gusta mucho trabajar con ellas. Así también de poder conocer muchas más personas, muchos más proyectos. Y una de mis aspiraciones personales cuando comenzamos este proyecto fue también como generar una plataforma o una suerte de plataforma que también ayudara a levantar otros proyectos culturales que fueran también locales dentro de Jalapa o al menos dentro de México o Latinoamérica también. Y que nos han llegado también muchos colaboradores de estas zonas porque siento que hace falta mucha, como mucho combustible para poder poner en marcha este carro que es el mundo cultural hispanoamericano. Y si nosotros podemos apoyar un poco a realzar otros proyectos como nos han sido proyectos, algunos proyectos musicales de unas personas que nos han mandado, artistas visuales, personas que están dedicadas al trabajo literario y podemos ayudar a amplificar sus voces y funcionar como una plataforma, como un medio que sirva para esto. A mí es lo que a mí es lo que a mí más me emociona y como lo que me tiene más, ajá, como ilusionado con el hecho de trabajar en esta revista y en este proyecto cultural. Y esas son como las cosas que más me han quedado como en mí y en mi corazón de trabajar en Pérgola de Humo. Yo quisiera decir algo también. Muchas gracias, Gerardo. Hola. Quisiera agregar nada más algo a lo de Gerardo. Bueno, me gusta mucho que Gerardo ve el tema de trabajar en Pérgola de Humo como un aspecto también de humildad, ¿no? Porque, bueno, mencionaba él y mencionaba yo también que ejercitamos constantemente nuestro ojo crítico para seleccionar buenos textos, pero también creo que ejercitamos constantemente un proceso que en la expresión artística es muy importante, que es el proceso de la empatía. Es decir, yo leo un texto que nos llega a la revista y si bien me fijo en las cuestiones técnicas que se puedan corregir o que sean salvables o que no puedan ser salvables, pues también uno como editor y como dictaminador se va dando cuenta de cuáles son esas cosas con las que sí coincide, como con el creador del texto que nos mandó, cuáles son esos elementos tanto técnicos como estilísticos o como de contenido mismo que le llegan a uno mismo o los diversos aciertos o problemas creativos que puede tener ese texto. Entonces, uno como editor y como dictaminador, y no solamente en el proceso de edición, sino también en los otros aspectos en los que se trabaja con esta revista, pues uno va aprendiendo a ser empático y a conectar con los autores y a dialogar con ellos a partir de sus textos, y creo que eso también es un trabajo bastante padre de lo que hacemos. Y pues más que nada es eso, un proceso de humildad, de autoconocimiento y de ejercitación tanto de la objetividad como de la creatividad, y eso me gusta bastante también. Muchas gracias, César. Muchas gracias a los tres por sus palabras, obviamente por su tiempo. Creo que nunca vamos a terminar de dar las gracias aquí en nombre de acuerdo a la demo, a todas estas personas que han querido colaborar con nosotros. Obviamente yo tampoco puedo darles más palabras de gracias aquí a mis compañeros, que bueno, yo soy la directora porque soy básicamente muy mandona, pero que sin ellos realmente la revista no sería nada. Entonces, pues muchas, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a los colaboradores que siguen desde el número uno colaborando con nosotros. También muchas gracias a nuestros lectores. Y esperamos que esta pequeña reunión para que les platicáramos sobre nuestro proyecto les haya dado algo de que reflexionar, que se queden con algo, no solamente de nuestro proceso, de decisión y todo eso, sino que se queden de lo que hemos aprendido, porque creo que es lo más importante y al final, como dice Gerardo, pues básicamente es por lo cual estamos realizando este proyecto. Entonces, muchas gracias a todos los que nos están interesando en el momento en el que puedan. Muchas gracias. Recuerden también que íbamos a estar leyendo sus comentarios. Entonces, les agradecemos mucho su tiempo, que hayan querido venir a vernos, a ver qué tenían que decir unos jóvenes universitarios. Entonces, muchas, muchas gracias. Obviamente, de nuevo, gracias a Libé por abrirnos este espacio. Y bueno, eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y estar al pendiente de lo que tenemos, porque siempre estamos buscando traerles cosas nuevas. Entonces, muchas gracias y nos vemos después. Adiós. Muchísimas gracias, Tania, Edgar, Ale y Gerardo, por habernos acompañado en esta edición del ciclo Ex Libris, que les recordamos que se transmite a través del canal de Feria del Libro del Instituto Veracruzano de la Cultura y que está abierto a los proyectos independientes como Pérgola de Humo. Agradecemos también a todos los que nos han seguido en esta transmisión y esperamos contar con su presencia para la siguiente edición de Ex Libris. Hasta pronto.